El Sistema Nacional de Seguridad Municipal es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Apoyo y Asesoría a los Municipios del País, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de gestión municipal para contribuir a la prevención del delito y la violencia, permitiendo mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunas del país. La Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la coordinación regional a quien yo represento, tiene la finalidad de coordinar, como su nombre dice, las acciones preventivas junto con las municipalidades y con los otros entes del Estado, aparte de las policías. Entonces, hacemos un trabajo sistemático y bastante unido a lo que es las comunas y los territorios. Antes, los recursos se entregaban a las municipalidades a través de fondos concursables, pero ahora hay diferencias. Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que lanzamos la semana pasada se diferencia del fondo anterior porque asigna directamente los recursos a todas las municipalidades en razón de un índice que le da prioridad a las que están un poco más agraviadas con delito, pero finalmente le entrega a todas. Porque hay un principio de justicia y equidad territorial detrás de esto que lo impulsa nuestro presidente Gabriel Boric. Las municipalidades del Maule son 30, tienen distinta población y necesidades diferentes. Hay un índice de vulnerabilidad sociodelictual que contempla delitos graves, delitos contra la mujer, infractores de ley NNA, niños, niñas y adolescentes, la cantidad de personas que viven en el territorio y los recursos de la municipalidad. Todo esto nos entrega una especie de listado donde están las municipalidades que tienen más problemas. Los delitos no solo han aumentado, sino también han mutado en muchas direcciones. Hay que analizar esta nueva realidad para dar solución en forma urgente. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras caridad siempre.